La luz de la tarde Y ya de ti Cuidabas las flores Y el viejo faldín Yo andaba despacio Simulando mirar Y tú me llamabas Y me dabas De tu pan Soy pobre del mundo Venido de Dios Manchado de amores Ladrón de calor Y vivo en tu puerta Por robarte un solo mirar Soy pobre del mundo Un vendido De amor Y vivo en tu puerta Y me dabas Para verte Tan solo pasar Soy pobre del mundo Yo vendido de Dios Manchado de amor Manchado de amor Y ladrón de calor Y vivo en tu puerta Para verte Para verte Pasar Y yo Yo Me río del mundo Y por ti Y yo 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 Yo